1, 2, 3, 4 Voy a lavar mis manos en el fuego Limpias de escorias Y andar descalzo pisando este suelo Que arde, que arde Desde la tierra hasta el sol Respirar quemando el aire Y descender hasta llegar arriba Arriba, arriba El viento trae otros momentos más De vida, vida Una tras otra oportunidad De amar Voy a lavar mis manos en el fuego Limpias de escorias Y andar descalzo pisando este suelo Que arde, que arde Desde la tierra hasta el sol Respirar quemando el aire Y descender hasta llegar arriba Arriba, arriba El viento trae otros momentos más De vida, vida Una tras otra oportunidad De amar Muchas gracias Vamos a motivar ahora Gracias 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 Gracias